Y la otra cosa tiene que ver con que te admiro mucho, independientemente de que te queríamos tener. Soy un gran consumidor de todos tus productos. Yo siempre digo, salió una de Peretti, no importa. Después veo si es un vodka, una buena película. Generalmente son buenas películas. Pero entonces decíamos, yo te quería regalar algo. Algo que te sea un recuerdo que no tenga que ver con algo que necesites, sino algo que tenga que ver con la honra, algo que te pueda honrar. Que no significa no lo puedas comprar, pero algo que sea difícil de conseguir. Nos pusimos a investigar. Sé que sos fanático de los Beatles. Sí. De toda la vida. Entonces, conseguimos un disco original del primer disco que hacen los Beatles cuando llegan a Estados Unidos. El primer disco que hacen fuera del Reino Unido, en los Estados Unidos, en 1964. ¿Qué es este disco? Ay, me encanta, amigo. Qué lindo. Es el primero que hacen los Beatles. Me mata. El primer álbum, ¿ves? Sí, sí, sí. Obviamente fuera del Reino Unido. Y atrás dice, obviamente, gracias Diego Peretti, La Divina Noche, Dante. Me encanta, Dante. ¿Sí? Me encanta, me encanta, me encanta. Es un pequeño mimo. Me encanta el regalo. Pero me dijeron, es fanático de los Beatles, así que tenemos que conseguir un disco de oro. Me encanta el regalo. No, no es un disco de oro. Es el primer disco original que salió en 1964. No lo va a poder escuchar, pero por lo menos es un recuerdo. ¿Por qué no lo voy a poder escuchar? Puedes tener que desarmar el cuadro y sería un problemita. Pero gracias, gracias por venir, Diego. Fue un placer charlar de verdad. No defraudás nunca. Gracias, mi viejo. Amigo, gracias por invitarme. Gracias. Son muy grandes. Son muy grandes.